Buenos días, estamos aquí al lado de la zona arqueológica La Venta, de Ciudad La Venta. Como pueden ver, la marcha ya ha empezado. Unos cuantos alumnos y muchos padres de familia y trabajadores del TEC honrados. Peleando porque no vayan a cerrar el TEC, más que nada. Que el gobernador se ponga a hacer su trabajo en vez de apoyar una decisión que tiraría miles de pesos a la basura. Infraestructuras que ya están construidas, maestros, alumnos. No solo son los propios alumnos, no solo son los propios trabajadores. Son las familias que viven a base de ellos. Son los trabajadores como los carricocheros, los taxistas. Todos ellos colaborando para que esta ciudad tenga un mínimo de crecimiento. Y que muchos de sus alumnos, muchas personas puedan cumplir muchos sueños. Muchas personas que no tienen la economía para poder ir a, no sé, Coatzacoalcos, Mina, Villahermosa, Cárdenas. Mucha gente que vive lejos, mucha gente de Santana, aunque no los veamos aquí. Pero que están básicamente expresando su disgusto en redes sociales. Entonces, básicamente eso. Nosotros aquí queremos pelear nuestros derechos como alumnos. Que yo soy un alumno para que puedan ver. Aunque voy de rojo. Pero nosotros hacemos al TEC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!